Los problemas con los accesos a la colonia Jalisco segunda sección siguen, la condición de las arterias del lugar imposibilita que automóviles y servicios de emergencia ingresen a la zona cuando estos son requeridos, el agonizante temporal de lluvia sigue causando estragos en la zona, pues al caer solo una llovizna, las calles se convierten en cascadas por lo inclinado de estas. Ya tenemos mucho tiempo con este problema de que se hace muy fea la calle aquí, los vecinos la rellenan de escombro y en las primeras lluvias que empiezan, todo lo que echamos del escombro se va para abajo, hemos pedido peticiones, hemos pagado y nos han regresado el dinero, que porque no se juntan, dos, tres no quieren, entonces por eso no se ha hecho nada, ya nomás queda esta cuadra y la de las espaldas que es Atoyá y nomás no nos la quieren arreglar, la que andan arreglando la continua es la de Xilotlán de los Dolores, la del kinder de aquel lado y la de Mascota. ¿Cuánto tiempo tiran estas calles en estas condiciones señora? Pues yo aquí ya tengo para 12 años y mis vecinos tienen 30, 32 años, 35 años y la colonia ha estado así. En el lugar no solo viven con este problema, pues la falta de alumbrado público imposibilita salir a las personas por la noche, pues lo complicado del camino hace peligrar a cualquier persona que salga de su vivienda. Esta no funciona, la que está allá a media cuadra se ve poquito, pero porque el señor de ahí la reportó, una vez que vinieron los de alumbrado público nosotros les dijimos que si no la podían arreglar y dijeron que no, que ellos nomás traían la orden de arreglar la de allá de Tecalitlán y nada más arreglaron una porque las otras ya no prendieron, entonces en la noche está bien oscuro, hay veces que se pelean, ahorita ya tiene mucho que no se han peleado, pero cuando juegan en la unidad se ve por los focos que prenden, pero lo que es sábado y domingo todo está bien oscura la calle y la lámpara que está en la esquina en la de Mascota se prende y se apaga, así de que ya de las 8 en adelante ya no puede uno salir porque está muy oscuro toda esa calle de abajo. La escuela primaria y el kinder de la zona han sido robadas en varias ocasiones, los vecinos se quejan de que las unidades de seguridad no patrullan seguido por el rumbo y además responden horas después al llamado de los ciudadanos. Pues casi no, yo tengo entendido pues que casi no hay patrullas también, pero son pocas, incluso aquí dos vecinas, una señora ya grande, le robaron sus aretes acá en la esquina, acá por la prepa que está acá abajo, a mi otra vecina también le robaron sus aretes, iba aquí a espaldas por la de Atoyac y salieron unos y le jalaron sus aretes. Nos comentaba de la escuela y del kinder. La escuela también la han robado, el kinder también lo robaron, robaron grabadoras que acababan de comprar hace dos años y nunca supieron quién fue porque hicieron un desorden ahí, incluso hasta hicieron sus necesidades, embarraron las bardas, yo me imagino pues para que no quedaran evidencia, robaron la computadora, robaron la copiadora, les robaron grabadoras que tenían en cada salón, o sea que a las maestras las dejaron sin sus armas de trabajo. El llamado es para el presidente municipal Jorge Arana, los habitantes de la zona manifiestan que el primer edil no ha visitado la colonia desde que este llegó al poder. Señora, el presidente municipal Jorge Arana, ¿qué les comenta, qué les ha dicho en base a todas estas problemáticas que siguen en la colonia? Pues no nos ha dicho nada, ni siquiera le hemos visto la cara desde que ganó, incluso a veces ha tenido sus entrevistas en canales que yo lo he escuchado y dice que hasta ahorita él ha cumplido con todo, pero pues mire, usted ve la calle, cuánto tiene y cómo está, y si se fija alrededor todas las calles cómo están, las bardas cómo están, todas rayadas, las sacaban de pintar y al ratito los mismos vago la rayan y nunca se ha dado una vuelta. Con imágenes de Humberto Rosales con Pablo Toledo en su derecho.